Cuando algo va mal siempre puede ir peor, o eso dicen, unos matones llegan a Vera buscando a Emiliano, algo que pone en jaque a Paolo y obliga a Javier a intervenir. El cocinero se verá, de nuevo, lidiando con una difícil situación que puede traerle problemas con la justicia. Y mientras que Silvia, Menchu y Rita siguen investigando los papeles de Alfredo, Clara y Marta lidian con sus propios problemas cuando se ven obligadas a compartir mesa en una cena de parejas en el restaurante del hotel. ¿Cómo terminará la velada? Rita, Marta y Silvia están a punto de conseguir el documento que incriminaría a Alfredo, y que acercaría a las La Sierra a recuperar el hotel más famoso de Vera del Rey. Pero para lograr su objetivo, necesitarán un poco de ayuda. Y mientras Menchu y Martínez, por fin van a disfrutar de su primera cita romántica, una guardia civil con muy mala baba llega al hotel para investigar un extraño robo. Se avecinan problemas. Otra vez. Lo han logrado y eso hay que celebrarlo. Se prepara una fiesta de reinauguración ahora que el hotel vuelve a ser de nuevo de las hermanas, hecho que hace a Julio darse cuenta de lo que significa ser, de verdad, parte de la familia. La felicidad dura poco. Hugo regresa y aunque asegura no recordar nada de lo que pasó aquella fatídica noche que casi le cuesta la vida, Clara, Marta y la familia y no temen que eso no sea cierto. ¿Y si fuera otra de sus estrategias? No pueden descartarlo. Y mientras que Julio sufre las consecuencias tras lo ocurrido el día anterior, Arturo se mete en problemas por culpa de Felisa y el coche oficial. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J.